Las bolas se inmolan, borran las huellas de la arena Los sueños de solar se esconden de forma tan amena Con tu velo tan solar y al mismo tiempo tan serena Te extraño pero tú me llenas Y la lluvia continuó y tú no estás aquí No tengo paraguas, te extraño Guíame, dibuja un arco iris Guíame, que las cuerdas no suenan Vuela con el viento hacia la goza A tus ojos si pudiera decirte Cuánto nos extraño Te extraño a ti Echos de lo que fue Alivio de tiempos lejanos Ahora que sigue Ternura que yo aún extraño Una respuesta rogué Y si no llega en varios años Si mientras tanto me hace daño Y la lluvia continuó Y tú no estás aquí No tengo paraguas, te extraño Oh, 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 oh Sin que algo los una Obedece a la veleta Aquellos que dudan Crecen lo que la vida espera Extrañarte es la vía secreta Y la lluvia continuó Y tú no estás aquí No tengo paraguas Te extraño Guíame Y tú no un arco iris Guíame Que las cuerdas no suenan Vuela Con el viento hacia la costa Tus ojos Si pudiera decirte Cuánto los extraño Extraño a ti Píntame un arco iris Píntame un arco iris Píntame un arco iris Píntame un arco iris